¡Ajá! Peter, dime que no es Leonardo lo que está adentro. Sí lo es, señor Isabela. ¿Pero cómo es posible que Leonardo esté en la maletera, Peter? ¿Cómo está ahí? Es una larga historia. Señor Peter, ¿es usted un secuestrador? No, 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 no. Soy un secuestrador, soy un justiciero. ¿Como el zorro? Algo así, más o menos. Peter, ¿por qué trajiste a Leonardo a esta casa? Yo estaba a punto de comenzar mi vida nuevamente. Lo traje para que pague por sus delitos. Lo que eso es de sinvergüenza a la familia, no puede quedar impune. ¿Tortura china? No, 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 no. Nada de tortura, Giro. Quizás después. Ahí, por acá está. Peter, llama a la policía. Que se lo lleven a la cárcel. Que se pudra ir. De por vida. Enseguida voy a llamar al comisario para que mande una patrulla. No, un momento. Antes de que llames a la policía, yo, personalmente, voy a interrogar a este miserable. Abre la maletera. Abre la maletera. Sáquenlo de ahí. Leonardo, yo misma te voy a hacer unas preguntas. Giro, llévalo a mi dormitorio. Obsesiva. Cree que soy el hombre de su vida. Y quiere formar una familia conmigo. Y quiere que le lleve a la selva. Todo quiere, la otra. Maravilloso. La más finzada de mi casa. No, señor Miguel Ignacio. Yo no pienso formalizar con ella. Ni tampoco llevarla a la selva. ¿Cómo puede ser posible? Lo nuestro solamente fue una aventura de una noche. No le quiero para toda la vida. Lo siento, lo siento, lo siento, Félix. Ese ya no es mi problema. ¿Cómo que no es su problema? Es por usted que estoy en este problema. ¡Yo! Señor Miguel Ignacio, si quiere le devuelvo el dinero. Pero por favor, me ayuda a librarme de la queta. Tome, ahí está. Félix, no pienso ayudarte. ¡Señor Miguel Ignacio! Ey, tranquilo. Puedes retirarte, Giro. Eres un miserable. Todo en orden con el rehén, Giro. El rehén estando seguro. Ya. Y ahora, que no habiendo patrones cerca, ¿cómo te juega Rodolfo? ¿Rodolfo? No, no, no. Rodolfo. ¿Usted no se llama Peter, señor Peter? No, 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 no. Yo me llamo Rodolfo Rojas. Ese es mi verdadero nombre. ¿Y por qué usa otro nombre? Porque Rodolfo Rojas tiene muchos problemas. Mejor lo dejamos ahí. ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera? ¿Me dijiste que yo era el amor de tu vida? ¿La mujer de tu vida? ¿Y para qué? Creí en cada una de tus palabras. Confié en ti. ¿Y qué resultaste? Resultaste ser... Un miserable. Que lo único que buscaba era venganza. Hasta ahora recuerdo cada una de las palabras que dejó grabada tu hermana desde la cárcel, poniéndote al descubierto Leonardo Zapata. ¿Sabes lo que deseo para ti? Que cada uno de los días que pases encerrado en la cárcel, recuerdes que me rompiste el corazón en mil pedazos y que sufras mucho más de lo que yo sufrí por ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar? Cosita, perdóname. Cosita, perdóname. Cosita, perdóname. Que nadie se entere que ese delincuente está aquí. ¿De acuerdo? Al menos no por el momento. No se preocupe, señor Pitar. No le voy a decir nada a nadie. Ni siquiera a tu padrino. ¿Mi padrino? Ay, pero si yo no estoy enamorada de él. Sí. Bueno, yo voy a alistarme y a preparar el almuerzo. Aunque no. Primero voy a la clínica. No se preocupe, señor Pitar. Yo sé que está cansado y yo me encargo del almuerzo. Qué buena eres, Montserrat. Quieto, Rocco, quieto. Giro, ¿no me vas a decir que estás enamorado de Montserrat? Sí, Tom Pue. Dime, ¿no ha pasado nada con ella durante mi ausencia? ¿Dani? Ya queriendo, Giro. Juan, Tony, la verdad es que Montserratos están teniendo roco, Giro. ¿Roco? ¿Por qué no le dices lo que sientes? No, Keroche, Keroche, Keroche. Giro, siendo un poco tímido. Giro, escríbele una carta de amor. Piensa que es una oportunidad para expresarle tus sentimientos. Y ahora solo me quiere esperar que el haber traído a Leonardo no cause una explosión atómica. Sé que mis palabras no tienen ninguna credibilidad para ti en este momento, pero créeme, cuando te digo que estoy arrepentido de haber ayudado a mi hermana, por favor, perdóname. Nunca. Isabela, si estoy aquí es porque no puedo vivir con esta culpa que me carcome por dentro. Nada, nada de lo que me digas va a cambiar mi manera de pensar. Para mí tú siempre vas a ser el hermano de Claudia Zapata. Un miserable, un miserable horrible. La peor basura que hay en el universo. Cosita. No me digas, cosita. Yo no soy más tu cosita. Sí, para mí siempre lo serás. Siempre vas a tener un lugar muy especial en mi corazón. No. Ya no. Nada de lo que me digas. Ni tu carita, ni tus palabras bonitas. Te vamos a entregar a la policía. Y vas a pagar por todas tus fechorías. Isabela. ¿Qué? Te amo. ¡Gracias por ver el video!